Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches En este vídeo vamos a hablar un poco sobre la posibilidad de que Gabriel Mercado pueda volver en un futuro muy cercano a River Voy a aclarar esto antes de dar toda la información que tenemos y un análisis correspondiente a la actualidad del futbolista Y es que por ahora todo es una posibilidad y un rumor infundado en las declaraciones del mismo futbolista De ninguna manera River ha iniciado ni ninguna negociación, ni lo está yendo a buscar, ni Gallardo lo pidió, ni nada de eso El vídeo se basa en analizar las posibilidades que Mercado tiene de volver a River en los próximos 6 meses ¡Empecemos! Para empezar, información clave para saber si Mercado puede o no volver a River Y es que tiene contrato con su actual club, el Al Rayan de Qatar Hasta mediados del 2021, hasta el 30 de junio de este año Es verdad que si no recibe ninguna oferta de ninguna otra institución Podría estirar su vínculo, no tiene ningún impedimento para seguir en el club de Qatar Sin embargo, dejó abierta todas las posibilidades Y en caso de que algún otro equipo le haga una propuesta concreta A lo mejor se puede ir con el paso en su poder a mitad de año Todavía claramente nadie le ha acercado nada Su representante tampoco está buscando, ¿por qué? Porque en caso de que, como dijimos, no llegue nada Él va a renovar su contrato y seguirá en el equipo qatarí En diálogo con la página millonaria, un medio de River Mercado dijo lo siguiente Nunca le cierro la puerta a nada Y en el fútbol uno nunca sabe lo que puede pasar Yo creo que claramente todavía no ha renovado contrato Porque está esperando que algo aparezca Sin embargo, y como dijimos Si no aparece nada, no hay problema Otra declaración Estoy reconectado siempre con los que viven allá Es un equipo que me sigue generando satisfacciones Y comparto sus alegrías y tristezas como si fuese uno más Acá Mercado se alusiona a River, ¿no? Gabi jugó cuatro años en el club Y dejó una marca muy importante No fue un gran lateral derecho entre el 2012 y el 2016 Aunque claro, si River lo quiere ir a buscar Tendrá que ser en el momento en el mercado Diga, bueno, ya económicamente estoy bien Y venir a River para jugar con un sueldo mucho más bajo En una economía mucho más precaria Aunque seguramente lo deportivo sea un desafío mayor Datos actuales del futbolista Tiene 33 años O sea, ya está grande Podría ir volviendo Cumple 34 el 18 de marzo O sea, en el momento en el que se le acabe el vínculo con el Al Rayan Si es que no ha renovado Tendría 34 años En su actual club, en los dos años que lleva en Qatar No se fue vendido del Sevilla A mediados del 2019 Es verdad que hubo un tiempo en el que no se jugó el fútbol Por eso los partidos capaz que parecen pocos Porque disputó nada más 33 encuentros Y marcó tres goles Pero aún así Viendo las características que tiene Mercado No perdió nada de lo bueno que tenía Sigue siendo, es verdad Es el lateral con una vocación un tanto más defensiva que ofensiva Su fuerte sigue siendo la marca Y quizás no tanto el desborde A la hora de atacar Pero gana en las dos áreas De cabeza va bien tanto de arriba Perdón, tanto en el área propia como en el área rival Si lo sabremos los hinchas de River Que han notado goles de cabeza muy importantes Es un defensor goleador Si bien ha marcado solo tres goles Es de esos jugadores que tienen muchas ocasiones En una pelota parada a favor Y un punto por el que quizás el muñeco Podría llegar a tenerlo en cuenta Repito, nada hay todavía No hay ningún acercamiento directo Entre Mercado y sus allegados Ni los dirigentes de River o Gallardo Es que es un futbolista polifuncional Puede jugar de lateral en una línea de cuatro De primer central en una línea de cuatro O de stopper por derecha O hasta de stopper por izquierda Porque en el Sevilla ha jugado mucho De stopper por izquierda En una línea de tres O sea que es un futbolista En el que juega en todas las posiciones De la defensa Y es por eso que el muñeco Que generalmente busca jugadores Que no únicamente se muevan En una sola posición Porque Gallardo es de moverse Mucho en los esquemas No se queda únicamente con una formación Juega con línea de cuatro Línea de tres Línea de cinco Dos delanteros Gallardo cambia totalmente De un partido a otro Mercado es un futbolista Que le da todas las razones Al entrenador Si es que lo quiere ir a buscar Porque sus virtudes están Además de ya haber sido probado en River O sea que no le va a pesar la camiseta Esas virtudes que tiene Tanto en la solidez defensiva Como en la polifuncionalidad Puede ser que a Gallardo le gusten Para que el defensor Pueda tener alguna chance De regresar a River A mitad de año Bueno supongo que todos acá Habrán visto a Mercado Jugar con la camiseta de River No se fue hace mucho Jugó en total 146 partidos Estuvo nada más A cuatro encuentros De alcanzar los 150 Anotó 11 goles Muchos de ellos importantes Y ganó 7 campeonatos Incluidos campeonatos locales Y torfeos internacionales Se destacó obviamente El más importante La Copa Libertadores 2015 Donde es verdad Que no pudo jugar El encuentro de vuelta De la final contra Tigres Porque había sido Amonestado en el partido de ida Y había alcanzado El límite de amarillas En ese momento Si alcanzabas El límite de amarillas En la previa de una final Te perdías El encuentro definitivo Pero aún así Fue muy importante Porque por ejemplo Marcó un gol En la semifinal Contra Guaraní En el cotejo disputado En el Monumental Que River ganó 2 a 0 El otro título importante Que ganó Mercado con River Fue la Sudamericana 2014 Donde ahí sí Fue determinante En la final Porque marcó El primer gol Del encuentro Ante Atlético Nacional En la cancha de River Que el millonario Terminaría ganando 2 a 0 Al equipo colombiano En lo que fue también El primer título De Gallardo como entrenador Y el trofeo Que cortó la sequía De River De 17 años Sin ganar Copas Internacionales Mercado fue clave Se fue Ganando la titularidad De a poco En lo que fue Su trayectoria Con la camiseta de River Llegó a mediados del 2012 Proveniente de Estudiantes De La Plata Luego de que River Ascendiera De la mano De Matías Almeida En ese momento Únicamente jugaba De lateral derecho Como lo había hecho En Estudiantes Si bien En Estudiantes También había jugado En línea de 3 Por eso Cuando Gallardo Lo necesitó Para jugar En ese lugar Lo hizo sin ningún problema Y después fue dirigido Por Ramón Donde también fue Una pieza clave En el torneo final Para que River Ganara el campeonato local Después de 6 años Anotó goles En la última fecha Contra Argentinos Y en la última fecha Contra Quilmes Muy importante mercado Y obviamente Con Gallardo Donde ganó Los otros 5 títulos Restantes Todos internacionales Para convertirse En uno de los mejores Defensores De la última década En River Hasta que A mediados del 2016 Y tras 4 años En el club Se fue vendido Se fue vendido Al Sevilla de España Bueno para terminar En mi opinión personal A mí me encantaría Que mercado vuelva No sé Cómo está físicamente Sé que juega Lo cual es importante Porque generalmente Cuando algún jugador Quiere volver Es porque no juega más Igual no estoy diciendo Que mercado quiere volver Yo creo que si River No lo va a buscar Mercado no va a volver Y es difícil Hoy que River Lo vaya a buscar Pero a mitad de año Cuando el defensor Tenga el pase en su poder Y a lo mejor Montiel Ya fue vendido ¿Quién te dice Que el mismo muñeco No le dice A los dirigentes Que hagan No un esfuerzo Porque si bien El pase en su poder Lo único que habría que hacer Es llamarlo Y convencerlo De que venga Obviamente a ganar Un poco menos de dinero Del que gana Bueno un poco menos No bastante Menos dinero Del que seguro Está ganando en Qatar Pero me parece Que mercado Después de haber jugado Tres años en el Sevilla Y si en caso De que venga A mitad de año Dos años en Qatar Ya estaría hecho Económicamente Y a lo mejor Podemos pensarlo Para que forme nuevamente La defensa de River Gracias por mirarnos Suscríbanse Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!